Luego que el experto en moda, Javier Rojo, criticara a Ethel Pozo por ponerse un vestido que le aplastaba el busto en el matrimonio de Brunel Ahorna y Richard Acuña, la hija de Gisela Valcarcel decidió responderle en su mismo perfil de TikTok. En esta nota te contamos por qué Ethel Pozo no aceptó críticas de experto en moda. ¡Suscríbete al canal! La conductora de América hoy le agradeció por los consejos que no pidió y le dejó en claro que le importa más sentirse cómoda que encajar en ciertos estereotipos de belleza. «Sí, Javier. Sí, te veo por aquí. Sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda. Chatita, gordita, soy feliz. No me preocupo en patrones de moda o estereotipos de cuerpo. Acepto y quiero el mío. Y me gustan los escotes y brillos. Igual, gracias por los consejos», dijo. A modo de respuesta, el especialista en moda, Javier Rojo, contestó a la conductora de televisión Ethel Pozo y le remarcó que él no habla de los cuerpos, sino que solo da su crítica a los vestidos que utilizan para algún evento en particular. Ethel tenía un vestido que era bien ajustado arriba, ya es costumbre para ella, con una falda que era como una doble falda y una tela un poco más rígida que le generaba bastante volumen. Ese no es el tema, podría haber sido un poquitito más suelto acá con el escote y el pelo tirado hacia atrás, otro tipo de recogido, un peinado diferente, otro maquillaje para que se vea más estilizada. Pero entiendo que a ella lo que se puso le gusta y para ella le queda perfecto y eso es lo que vale en todo esto. Ella vio mi TikTok, como les digo, y me comentó esto. Yo jamás, ustedes lo ven acá, hablo de los cuerpos, nunca subo las historias cuando ustedes me comentan algo de los cuerpos de las personas, porque para mí no va. De hecho, ahí hay un comentario hacia eso que se me pasó, pero no tiene nada que ver. O sea, yo solo hablo del look. Está perfecto que te pongas los brillos, el escote y todo el exceso de cosas que te pones encima. Yo no tengo ningún problema, simplemente estoy dando mi opinión porque la mayoría de mis seguidoras me pregunta para que la recomiende y para que le diga. Yo no apelo a la victimización de nada, así que el cuerpo, el estereotipo y todo eso está perfecto. Jamás voy a hablar del cuerpo con una persona. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.